Vamos a repasar algunos datos relacionados con lo que algunos llaman ya, Lucía, la droga blanca del siglo XXI. Pues sí, mencionabas ahora, Gladys, a esa OMS, a la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues su recomendación, la cantidad normal diaria de azúcar, la que permitiría seguir una dieta sana óptima, sería el equivalente a un 5% del total de calorías que ingerimos cada día, no más del 10% de su defecto. Esa es la recomendación para un adulto que consuma aproximadamente unas 2.000 calorías por día. En este caso, deberíamos tomar un máximo de 50 gramos de azúcar diarios, el equivalente a 12 cucharaditas. Para que se hagan una idea, una sola lata de refresco del tamaño estándar, 330 mililitros, contiene 9 cucharadas. Si se toman dos, ya se están pasando. Hace un par de años, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña, con imágenes como estas que ven, una campaña que encendió la ira de la industria alimentaria. En ella pedían regular la venta y la publicidad de azúcar. El sector la calificó de irresponsable. Los promotores de esa campaña proponían, entre otras cosas, un etiquetado especial para que los consumidores supiesen exactamente qué se estaba llevando a la boca, porque muchos seguramente no sepan, por ejemplo, que dentro del tomate frito, del caldo de pollo o incluso de los pepinillos, hay azúcar. Salud a nivel mundial. Esto afecta especialmente a la población. Vamos a ver en esta tabla el contenido medio de azúcar añadido por ración y en gramos de productos mareados. Si en un refresco hablamos de hasta un 21% de azúcar, en el melocotón en almíbar estaríamos hablando de casi un 16% en cada ración, en unos cereales para niños, esos que a priori podrían considerarse sanos, de 12%, en postres lácteos de un 15% y en los néctares que nos ponen en la estantería del supermercado, al lado de los zumos, más de un 13%. Incluso en alimentos que pensaríamos tienen poco azúcar añadido, como las mermeladas calificadas de dieta, hay según la OCO un 7,5% de azúcar en cada dosis, en cada ración. Tampoco se libran de una buena dosis de azúcar añadido, el pan de molde, los yogures, la leche condensada, el chocolate de untar o las galletas. El último país en subirse al carro del impuesto contra el azúcar ha sido Reino Unido. Hace solo unos días anunciaban la creación de una tasa a las bebidas edulcoradas. Y aunque aquí en España, los especialistas del ámbito sanitario han pedido en reiteradas ocasiones seguir el mismo camino, la presión de la industria, que mueve 12.000 millones de euros cada año, casi el 1% de nuestro PIB, es muy fuerte. Las empresas del sector dan empleo directo a más de 8.000 personas. Ha habido intentos, por ejemplo en Cataluña, pero fracasaron. Las autoridades catalanas recibieron amenazas de un gigante como Coca-Cola y de la propia Embajada de Estados Unidos. En otros rincones del planeta, como México, han logrado reducir un 12% el consumo de refrescos relacionados con los altos niveles de obesidad entre sus habitantes, de hasta un 60% en los adultos. ¿Y cómo lo han hecho? Pues gracias a un impuesto sobre las ventas de este producto de un 10%. Al mismo tiempo han conseguido que la compra de agua suba un 4%. Francia lo ha hecho antes, entre 3 y 6 céntimos de gravamen por litro, lo que supone 120 millones de ingresos para sus arcas. También Italia se ha sumado al carro de la guerra anti-azúcar en su política impositiva. Lo intentaron en Nueva York y llevan varios intentos, pero fallidos para prohibir los refrescos de talla XL. Uno de los famosos abanderados contra el azúcar es el cocinero británico Jamie Oliver. Seguro que lo conocen. Su lucha contra lo que denomina el mal blanco que destruye vidas, empezó a enterarse de que el 68% de los casos de pacientes registrados en el Servicio Nacional de Salud estaban relacionados con el consumo de azúcar. Defensor de los impuestos a las bebidas azucaradas, presentó un documental que mostraba al espectador los efectos nocivos que puede producir el consumo excesivo. Un documental impactante que enseñaba, por ejemplo, cómo algunos enfermos habían sufrido incluso la amputación de algún miembro debido al exceso de azúcar en su dieta o de niños a los que tenían que extraer dientes ya podridos. Este cocinero llevó sus creencias alimenticias a muchos comedores escolares. La epidemia de obesidad infantil afecta ya a uno de cada cinco niños menores británicos de 11 años y alrededor de tres millones de personas en ese país padecen diabetes de tipo 2, una enfermedad relacionada con el aumento de peso, la malnutrición y la falta de ejercicio físico. En España tampoco nos quedamos cortos y lideramos las estadísticas europeas en obesidad infantil. No tengo ni idea. Hay quien ha decidido hacer curas temporales de azúcar, eliminarlo casi por completo de su dieta durante algún tiempo cada año. Sasha Harland, un holandés de 22 años, hizo un experimento. Dejó de comerlo a lo largo de un mes para comprobar los efectos sobre su cuerpo. Resultado, los primeros días, cansancio, mal humor e incluso, casi lo más sorprendente, una especie de síndrome de abstinencia, como si de una droga se tratase. En los primeros días el reto se presentó muy difícil, sin embargo, al cabo de 25 días empezó a sentir los beneficios, tenía más energía y tras ser sometido a varias pruebas, el médico le dio los resultados. Había perdido 4 kilos, su colesterol se había reducido un 8% y su presión sanguínea era 10 puntos menor que cuando inició el proceso. Otros, como Sasha, fueron incluso un poquito más allá y se abstuvieron del azúcar durante un año entero. Eve, su esposo y sus dos hijas de 6 y 11 años se embarcaron en esta aventura. De su dieta excluyeron también alimentos como la miel, los siropes y otros endulzantes considerados naturales. Solo se permitían el azúcar contenido en un alimento de forma natural, la fruta, por ejemplo. Tantos se acostumbraron su paladar y su cuerpo que durante un cumpleaños, tras consumir una porción de tarta de manera excepcional, su corazón se aceleró y les empezaron a doler la cabeza y los dientes.